Tierra, adolescente y caprichosa Te amo Frágil como el tallo de una rosa Te amo, te amo Te amo A pesar que cada día digo Esto no va más A pesar de lo que digo Sigo vivo porque estás Porque sé que discutimos Por caprichos, nada más Y después de la tormenta Siempre sale el sol Tierra, adolescente y caprichosa Te amo Frágil como el tallo de una rosa Te amo Te amo Te amo Y en la adolescente y caprichosa Te amo Porque sé que necesito La ternura que me das Tu impaciencia, tus locuras Nuestra hermosa intimidad Y aunque somos tan distintos Es posible Es posible continuar Somos dos polos opuestos Que se atraen por amar Y en la adolescente y caprichosa Y en la adolescente y caprichosa Y en la adolescente y caprichosa Te amo, frágil como el tallo de una rosa Te amo, tierna adolescente y caprichosa Te amo, frágil como el tallo de una rosa Yo te amo, tierna adolescente y caprichosa Te amo, frágil como el tallo de una rosa Te amo, tierna adolescente y caprichosa